Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los min, ¿vale? De los mejores a los peores, dependiendo de mi opinión, el win rate, el ban rate, el pick rate de cada campeón, etc., ¿vale? Evidentemente esto no es... intentos en lo más objetivo posible, pero también hay algo de subjetividad. Os comento algo, coach privado, para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en un elo, os estáis bajando divisiones, en la descripción tenéis... podéis contactar conmigo por Discord, por mi grupo de WhatsApp o por mi Instagram. Además, tenéis mis redes sociales, seguidme también, mi link de Twitch, ¿vale? Sígueme en Twitch, y luego también tenéis el link de Gevest, ¿vale? Así que os aconsejo que cliquéis si queréis informaros bien de qué es. Os comento, vamos a empezar con los personajes así más rotos en meta actual, que evidentemente son Vex, más que nada porque está muy rota, la tienen que desnerfear, y la gente no sabe jugar contra ella, ya está. Por eso está tan rota. Además de que ya de por sí está rota, encima la gente no sabe jugar contra ella, no sabe ni cómo funciona, muchísima gente más. Cuando hago directos y pregunto a la gente cómo funciona Vex, nadie me sabe contestar o poca gente me sabe contestar. Sí, una habilidad hace que le hace una cosa y si te da puede volver y poco más. Y es como, tío, qué cojones. Y es por eso, ¿vale? Hay mucha gente que tiene desconocimiento de Vex. No sé si no le han hecho mucho caso y es raro porque cuando un personaje está tan roto le suelen dar bastante. Luego Zed, ¿vale? Asesino por excelencia, junto con Talon. Son para mí los mejores dos asesinos de Smith en el meta actual, tal Zed, porque te pokea a más no poder y encima no gasta mana, cosa que es un handicap muy bestia. Y que en el uno contra uno te hace papilla en cero coma, ¿vale? Una buena R, la sombra, Shuriken, la E y a tomar por culo. Es que no hay más. Y un buen básico con la pasiva. Luego lo bueno de Talon, que puede hacer run muy fácilmente, ¿vale? Con el tema del parkour que hace. Y tiene mucha movilidad y puede entrar en línea en invisible, cosa que se agradece bastante. Sí que es verdad que vale, ve las cuchillas, pero coño, ya se te ha metido en invisible el cabrón. Está bastante, bastante bien. Sobre todo eso, como os he dicho, para hacer run en bot. Me suele molar mucho ir a bot y ayudar a bot con Talon porque para hacer run es la hostia. Silas, personaje que en el, bueno, en el uno contra ocho, en el uno contra uno de igual está muy roto, ¿vale? He visto mucho Silas, tener esto de vida, hacerte el combo entero, recuperarla entera y reventarte a ti entero. No hay más, ¿vale? Encima en arroba ulti sí que es verdad que tenéis que saber, tenéis que controlar muy bien el tema de cómo funcionan las R's de los enemigos. Porque si no sabéis cómo funcionan es complicado, ¿no? Robar una R y decir qué coño hace esto, pues no es plan. Pero bueno, tampoco es que se necesite mucho conocimiento. En el lo bajo quizá pues un poco a la gente, sobre todo en hierro y tal, la gente que haya empezado ahora o hace poco, en bronce, por ahí. Pues a lo mejor será un poco complicado el tema de las R's, pero vamos. Por lo demás es bastante fácil. El personaje además tiene movilidad, cosa que se agradece, puede llegar a pokear. Yasuo, o sea, te da de puta madre o no lo uses mucho porque es un personaje que está muy roto en meta actual, ¿vale? Mete muchos críticos, hace mucho daño. La W le hace counter a casi todos los putos personajes del juego. Pero evidentemente tienes que saber controlar muy bien el tema del movimiento con la A y el tema del tornado, evidentemente. Y cuándo meterte con la R y cuándo no. Eso sí, es el personaje más divertido del juego. Así que darle una oportunidad. Y aquellos que nunca habéis tocado Yasuo porque le tengáis asco atroz, como yo con Zed, que nunca lo uso porque le tengo puto asco. Pues usad el Yasuo porque os va a molar mucho, ¿vale? Es muy divertido, es un personaje muy, muy divertido. Voy a bajar la puta música al directo, que la tengo un poco alta, o al menos te estoy gritando mucho. Annie, ¿vale? El personaje de mid más fácil del juego, sobre todo para las hitear, ¿vale? A todos aquellos que os cueste farmear, pues mira, Annie es la hostia. Unas buenas cursos a los enemigos y la hitea de gratis. Además es que por eso mismo, la hiteas y encima el mana te devuelve. Siempre y cuando mates al minio, así no está jodido. Pero vamos, pues lo demás es un personaje con mucho alcance y bueno, luego una buena R con el stun activado para hacerse una teamfight entera. Así que es típico personaje que pasa lo mismo como con Brandt. Lo único de Brandt es que en mid no se ve mucho, ¿vale? Es más, yo incluso, bueno, lo pondría un poco más a, incluso a la L, lo llegaría a poner. Pero lo bueno que tiene Brandt es el poder que tiene con la R en las teamfights, ¿vale? Bueno, el combo entero que tiene, pero sobre todo con la R. Por eso me mola más support, ¿vale? Porque es el tipo de support que dice, bueno, es un support tal, pero sí, luego te haces más daño que incluso un puto mid. Pero vamos, aún así, no dejes el malchamp, aunque me mola mucho más en bot porque pokéas mucho mejor. Y joder, es más la pelota, ¿no? Bueno, por otra parte, Diana te pilla en medio de una teamfight. Es de los mejores mid a la hora de entrar en una teamfight. Unes a todos, les cae la luna. Bueno, la mierda está lunar. Les ralentiza, les hace muchísimo daño. Y lo que os he dicho, ¿vale? Para iniciar teamfights es bestial. Además, escaparse una de Diana es un poco complicado. Sobre todo si te da con la Q, que entonces tiene el doble saldo. Luego, Ari, bueno, escapar con ella, o escapar con ella es fácil y escapar con ella es complicado por el tema de la R, ¿vale? Esos tres saltos tocan mucho los huevos, además tienen bastante CD. O sea, si entre ellos, o sea, si tú tiras la R, vale, sí, puedes volver a tirar otra R. Pero si no la tiras, te la puedes guardar un poquito y tirarla un poquito más tarde. Sí que es verdad que, a ver, tampoco es que tenga un timing de la hostia, pero está bien, ¿vale? Porque tú no, a ver, o bien tiras las tres R's de una, o bien tiras una, luego en un artillo tiras otra, y luego ya al otro rato tiras la otra, ¿vale? Así que quieras que no, tiene bastante movilidad. Y como te piego en el corazón, te comes el busto entero. Es una de, te piego en el corazón, te meto todo y ahí te quedas. Luego Yone, ¿vale? Personaje es como Yasuo, pero bajo mi opinión no es tan divertido para nada. Pero está muy roto, ¿vale? Yone, incluso yo diría que está un poco más roto que Yasuo. Lo único que si sabes usar muy bien a Yasuo está más roto que Yone. Pero Yone es mucho más fácil. Así que esto ya depende de mecánicas. Pero bueno, aún así Yasuo es increíble. Además, la R en una teamfight, como meta es una buena R, carrileas. El Eblanc, personaje que o la sabes usar muy bien o no me dice mucho la pena. Sí que es verdad que tiene mucho burst. En el o bajos puedes llegar a carrilear con ella sola porque, bueno, te aprovechas, ¿no? Tiene mucho asalto. Y luego la putada es la del tema de la copia de la R, ¿vale? Por parte de las demás habilidades, que a lo mejor se te hace un poco lío. Eso de hacer la habilidad la última que has tirado, pues a mucha gente a lo mejor le lía un poco. Por lo demás no me parece un campeón muy complicado. Y si sabes, mete las cadenas y tienes buen movimiento de caderas. Y mantienes la cadena y tal. Le terminas stuneando y al final le metes un burst bestial. Y le hagas inmovilizado pues bastante. Casadin, personaje que en early game no me gusta una puta mierda. Solo lo aconsejo siempre y cuando el equipo enemigo tenga APs o el que te haya tocas líneas sea APs. Si no, no lo aconsejo. Si te tocan contra un C de un Talon, pídate otro mida a poder ser. Porque su pasiva es contra resistencia mágica y su Qt le da un escudo contra resistencia mágica. Y esto es una D, así que como te toca una D te jodes. Por otra parte, ¿qué pasa? Que a partir del nivel 6 es cuando Casadin mola. Ya tienes el burst, haces roan, vas a otras líneas, apareces de la nada con el salto de la R. Que luego vuelves a tener cada nada de segundos. La puta, aquí hice el mana. Tienes que estar muy atento al tema de las R's y el mana. Pero vamos, por lo demás. En una team fight, Casadin es lo típico. Entras, revientas uno, te vas. Vuelves a entrar, revientas otro, te vas. Anivia, personaje un poco, bueno, un poquillo, bastante complicadillo de usar. Por el simple hecho de que no tiene mucha movilidad. No tiene ningún tipo de desliz, como Leblanc, como Casadin, como Ari, como casi todos los putos champs. Ya os incluso con la E. Anivia, lo bueno que tiene es que le tienes que matar dos veces, ¿vale? Porque sea por el tema de pasivo y el huevito. Y que luego, bueno, te puede terminar stuneando. Y como te stunea, te mete el burst entero y a la mierda. Tiene muchísimo CC. Aunque tienes que saber usar muy bien. Lo mismo pasa con Katarina, ¿vale? Es un personaje con el que necesitas muchos reflejos, ¿vale? Unos reflejos muy rápidos. Si no eres de tener muchos reflejos en el LoL, Katarina ni de coña. Si te cuesta tirar combos con mucho champion instant, tal, no te pierdas Katarina. Por el hecho de que Kata, tienes que estar de continuo saltando o recogiendo lagas, por así decirlo, ¿vale? Tienes que saber más o menos cuándo lanzarlas, cuándo tirarte, cuándo cancelar la R. Incluso porque la gente se queda girando sin más. Dice, mira, soy una pedonza mamá y se queda girando. Entonces, como, tío, hay veces que sí es mejor cortar la R para seguir dando hostias o incluso seguirte moviendo. Pues si no eres el enemigo, vas a ver que te has quedado parado dando vueltas y te stunea y el stune a Kata lejos de bastísima. ¿Se puede carglar con Kata? Sí, pero tienes que ser el puto amo. Fizz, todo lo contrario, ¿vale? ¿Se puede carglar con Fizz? Sí, es fácil, bastante. Es muy fácil de usar, ¿vale? Y yo lo aconsejo 100%, ¿vale? Una buena R en una de Teamfire. Un buen burst. Bueno, tú tiras las habilidades bien con Fizz. Una buena R a un personaje, vas a ponerse de personaje y le revientas. Luego ella lo que haga es dejo esa tuya. Pero es así, ¿vale? Como se coma la R, te lanzas ahí con la cola, lo que quieras. Y mete un burst de la hostia. Luego Axan está muy roto en mid, ¿vale? Es más, Axan yo solo lo aconsejo en mid. No me gusta en las demás líneas. Hay gente que lo usa en top, que no está mal y tal. Incluso en bot no está mal. Pero en mid yo creo que es la línea que más le termina rentando, ¿vale? El daño que termina haciendo este cabrón con el Boomerang ese es bestial. Y luego Lux, que bueno, es el burst por excelencia, ¿no? Como te stune, te tira el burst entero. QR, pum. Y a tomar por culo encima un básico entre medias. Hace más daño. Y ya está. Estos son los personajes que yo aconsejo en el meta actual. Aún así, deciros que los que están en la S están muy rotos y los que están en la S, darles una oportunidad si os gusta mucho. Personaje como Kiyana, que aunque sea complicado, está rota. Graves es que, bueno, ahora los coreanos nos han puesto a jugarlo a full y entonces se ha puesto de moda. Vladimir sí que es verdad que como te mete en corta curación, estás en la mierda. Pero está bien en el meta actual. Echo para mí es la hostia y yo incluso lo pondría en la S. Para mí es un personaje muy completo, ¿vale? Muchísimo aguante, muchísimo desliz. Tiene el stun del W, termina siendo muy tanque, le tienes que matar dos putas veces, puede divear, puede romear muy rápidamente. Para mí es la hostia. Quizá no sea de los mejores de la S, pero yo sí que lo metería en la S. Luego, Alio, personaje perfecto para eso. Es muy tanque, contra AP es la hostia, sobre todo por el tema del escudito. Y una buena R en una teamfight de hace estragos. Siempre y cuando tengas a alguien en el equipo que sepa entrar. Porque si no, entonces el combo de la R de Alio no se queda muy guay. Pero bueno, para defender al típico ADC que está llevándose de todas las hostias, pues está muy bien. Hace eso un poco como de support, pero siendo mid. Luego, Víctor, personaje que para mí tiene un potencial increíble. Pero bueno, la gente no lo sabe aprovechar. Por suerte ha ido escalando bastante bien, pero yo siempre he dicho que Víctor es de los mejores mid del juego. Pero bueno, la gente yo creo que no lo sabe aprovechar. Aurelio más de lo mismo. Y además es divertido, ¿vale? Por el tema de bolas. Lo único que es un poco complicado. Porque es muy distinto a todos los demás campeones del juego. Swain, lo prefiero support, pero está bien. Garen, está aquí por el simple hecho de que garen en mid. Está bien, pero suele ser cuando en top se pidan dos APs o cosas por el estilo. Y entonces vas a mid y te pidas un Garen o una Irelia, por ejemplo. Corki, tirador, mete mucho daño. Y Corki es ese tipo de personaje que pasa muy desapercibido. Dices, ah, mira un Corki, mira una mierda. Y luego te revienta el orto. Malphite, una buena R y revienta. En Teamfighter además viene de puta madre. Rambl más de lo mismo. Una buena R y hace mucho, pero es más por el tema del busteo que tiene y tal. Bueno, busteo. Más del daño continuo que diga. Xeras, bueno, que tiene un alcance de la hostia. Y te puede dar desde la base. Panteón, te tira el buste entero. Además, rankear un Panteón es bastante fácil. Bueno, si tú eres jungla y tienes un Panteón en tu equipo, es muy fácil rankearle. Porque, bueno, él solo stunea, mete el buste y luego ya tú haces lo demás. Kale, en early es un poco mierda. Es más, a mí no me gusta mucho Killmint. Me gusta incluso más top. Pero bueno, si mantienes, si en early intentas farmear todo lo que puedas y no mueres, al final en mid-let game, cuidado. Cassiopeia, tienes que tener manos con ella. Aunque eso de tener un ítem de más, mola mucho porque no necesita comprarse botas. Kennen, me gusta más en top, pero no está mal en mid. Una buena R de Kennen en una teamfight. Cremita. Talilla, hasta aquí más que nada. Una, si sabes dar el stun en la hostia, si no es puta mierda. Y dos, la R, vale, le hace tener mucha movilidad y entonces puedes romear perfectísimamente con ella. Así que al nivel sí, cuidado con Talilla. En mid. Si desaparece, cuidado. Es como no turn mid. Si desaparece, tened cuidado porque a lo mejor la va. Mazahar, bueno, una R, le tiras el burst, una R, la dejas quieto, ya está, no hay más. Akali sí que es verdad que ahora está muy rota, lo único que la gente no sabe usar y es un poco complicada. Yo creo que usarla, si lo quieres usar bien, bien, es complicado. Eimerdinger, bueno, es daño pasivo. Tú pones torretas y si te mueves bien en las caderitas y tú no salen enemigo y tal, le puedes meter un burst de la hostia. Y luego incluso para romper torretas es la hostia también. Y para pusear líneas. Y para mantenerte a salvo. Gankear un Eimer es como gankear un teamotop. Toca los huevos a lo bestia. Yo cuando veo un Eimer te llevan por culo a mid. Y luego el brand, vale, que bueno, quieras que no, no está mal. Los demás campeones que habéis aquí no están mal, los podéis usar perfectamente, pero yo os aconsejo los que están de la A a la S, ¿vale? De la A hacia arriba. Así que nada, esta es mi opinión personal. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros respecto a X campeones. También mi personaje con morde que más de uno dirá, ¡guau, pero si está muy roto! Me mola más en líneas como top, por ejemplo, en vez de mid, porque mid prefiero otros personajes. Dicho esto, hago coach privado, ¿vale? Para todos aquellos que estén pillados en un elo, estén bajando divisiones o quieran aprender a jugar con cualquier campeón. Podéis de la descripción, podéis contactar conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram. Además, a todos los que me estéis viendo, seguidme en Instagram. Darle ahí a full. Y ahí tienen TikTok, si tenéis TikTok también. Deciros que tengo un canal de Twitch, ¿vale? En la descripción tenéis el link. Y también os aconsejo que cliquéis en el link de G-Fórmula, ¿vale? La G-Best Fórmula. Clicar y me comentáis qué os parece. Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.